En el programa de salud, nuestro principal objetivo es garantizar la prestación eficiente, oportuna y adecuada de los servicios de seguridad social en salud para los afiliados. En coherencia con el Plan de Acción Institucional 2018-2021 y su línea del Buen Vivir en la Comunidad Universitaria, redefinimos nuestra misión con un enfoque de corresponsabilidad, promoción del autocuidado, prevención de la enfermedad, gestión del riesgo, el uso eficiente de los recursos y el compromiso de un equipo interdisciplinario para la satisfacción y la fidelización de nuestros afiliados. 2019 fue un año de logros y retos para el programa de salud de la Universidad de Antioquia, año en el que cumplimos de manera satisfactoria nuestro compromiso con la comunidad afiliada. A diciembre de 2019, el programa de salud contaba con 7.516 afiliados, segmentados en 4.154 mujeres y 3.362 hombres. Uno de nuestros pilares fundamentales es la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad de los afiliados y su grupo familiar. Entre julio y noviembre de 2019, la ruta de promoción y mantenimiento de la salud avanzó en la caracterización familiar de los afiliados, acompañando a 590 familias en dicho ejercicio y tamizando de manera individual a 1,051 miembros. Igualmente, desde la ruta de promoción y mantenimiento de la salud de nuestro programa, se realizó el acompañamiento educativo por medio de visitas familiares y grupos de redes de apoyo, para un total de 819 participantes afiliados y sus núcleos familiares en los componentes de actividad física, alimentación saludable y salud mental. Para la atención de nuestros afiliados, el programa de salud cuenta con convenios y contratos con importantes instituciones prestadoras de salud de la ciudad. En 2019, se celebraron 48 contratos con 37 instituciones de salud. El 80% de la contratación se concentró en 8 instituciones, entre las que se destaca la IPS universitaria con el 51%, como IPS básica para los afiliados y su grupo familiar. Durante 2019, se realizaron pagos de facturación por los servicios médicos prestados por parte de los proveedores a los usuarios afiliados al programa de salud. Estos servicios fueron por concepto de medicina especializada, ayudas y procedimientos diagnósticos y terapéuticos. En 2019, los ingresos totales del programa de salud tuvieron un incremento del 6,34% en comparación con el 2018. Y el incremento de las rentas propias fue del 3,71%. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!